¡Hola! ¿Qué tal? Daros la bienvenida, recordaros que mi nombre es Tania y hoy vamos a traer una review de esta paleta, la de Jeffree Star. Os voy a pedir esa manita hacia arriba y esa suscripción que ya sabéis que es totalmente gratis, abajo en mi cajita de información, mis redes sociales y el link de ese gran sorteo internacional que ya sabéis que va a estar abierto. Pues todo este mes. Y vamos a darle comienzo a este vídeo porque yo mostré unas fotos en Instagram y bueno, como que os picó el gusanillo y os apetecía ver que tal pigmentaba esta paleta adquirida en Aries Free. Ya sabéis, ¿no? Vamos a hacer una review para que veáis lo... bueno, vais a sacar vuestras propias conclusiones, ¿no? Pero ya os digo de entrada de que no os va a decepcionar. Bueno, yo la saco de su cajita y se presenta tal que de esta forma, es muy planita y cuando la abrimos tiene este espejito y además tiene esta gama de colores que son en total 8, 10. Son 10 sombras de ojos que a cual más bonita. Yo he toqueteado todas, pero hay una que no pigmenta muy bien que sería esta de aquí, ¿no? La rosa. Pero claro, ¿qué le podemos pedir, verdad? Yo creo que para hacernos con esta paleta, que ya sabéis que aquí es difícil que es de que llegue a España, pues bueno, como clon, como réplica, como para quitarnos el gusanillo, pues la podemos tener. Entonces yo ya me he maquillado todo lo que viene siendo el rostro porque lo que vamos a hacer es darle más protagonismo al maquillaje de ojos. Para maquillarme los ojos en esta ocasión, en vez de primer, voy a utilizar este mismo corrector que viene siendo de MOA, que si veis mi vídeo anterior, bueno, pues para mí fue un gran descubrimiento porque es un corrector muy económico y que hace muy buena función. Entonces me lo aplicaré a modo de primer. Ya sabéis que si tenéis el párpado graso, o bueno, en ese momento no tenéis un primer, podéis utilizar un corrector. Es muy bonita, ¿verdad? Una vez aplicado el corrector, voy a utilizar este tipo de brochitas, estas de Cotu, y tomaré el tono más clarito de la paleta, que viene siendo como un cremita mate, y entonces lo que voy a hacer es unificar todo el párpado. Cambiando de brochitas y tomando esta, que es una Beter, esta es de Difuminar, esta es la número 43, tomaré este tono rosita, como, bueno, pues a modo de transición. Como ya os he comentado, agarra bastante producto, ¿eh? Es un poquito polvosa, ¿no? Pero bueno, no es un rosa muy, muy intenso, que digamos, entonces voy a empezar a aplicarlo, pues, como transición. Y para conseguir la difuminación un poquito más suave, ya sabéis, con un acabado más bonito, más fino, he cambiado de brochita y he tomado nuevamente otra Beter, entonces ya lo que hago es que, como está limpia la brochita, pues me va a ayudar a que haga un trazo mucho más limpio. Ya sabéis, cada vez que vamos a aplicar un color, cambiamos de brochita. Ahora voy a tomar este, que viene siendo como un granate, y entonces voy a darle profundidad a lo que viene siendo la cuenca. Esta brocha me va a ayudar a darle esa profundidad. Y bueno, me imagino que vuelvo a la brochita anterior y empiezo a difuminar nuevamente para integrar ambos colores, y me imagino que os daréis cuenta, mmm... Te come pimienta, ¿verdad? Pimienta bastante. Esta brochita, planita, de lengua de gato, voy a tomar este color negro, que tiene como una purpurina, es el único negro de la paleta, y entonces me lo pondré en la parte externa del rabito del ojo, la V. De esta forma. Y luego, pues evidentemente, vuelvo a la brocha para difuminar. No me importa que esté con el tono anterior, porque el negro tampoco lo quiero muy marcado, ¿no? Entonces, lo que simplemente me ayude para difuminar un poquito e integrar, como siempre, los colores. Y que quede, pues, como una armonía, ¿no? Voy a tomar también este tipo de brochitas. Estas vienen siendo un clon de las de Zoeva, de Aliexpress, solo que estas no me traen números. Tengo otras que sí traen el número. Entonces, este tono, que es un poquito como irisado, un poquito como... Según se ve en la cámara, quizás parezca blanco, pero es como un color lila, muy leve, con un poquito de brillantina. Entonces, apenas un poquito voy a darme luz justo en el arco de las cejas. Muy poquito. Me daré un poquito de luz en el lagrimal de los ojos. Y de momento me voy a dejar los ojos tal cual, pero me voy a hacer un delineado. Yo utilizaré este, que es de Essence, que este es un líquido, líquido e inline, pero es waterproof. Entonces, voy a intentar hacerme el delineado. Y de momento, voy a dejar el delineado, líquido y líquido. Tal cual, sobre la mitad del ojo, voy a hacerme el otro y regreso. Como máscara de pestañas, utilizaré esta, que es de Volumen Colour, esta de Rimmel. Y vamos a... a colocar nuestras pestañas postizas, ¿no? Para que... Bueno, pues para hacer un maquillaje de ojos como muy dramático. Como pestañas, he vuelto a utilizar esta, de la casa Thrué. Esta la encontráis en Primor y vale un euro, ¿eh? Entonces, este sería ya el segundo paquetito. Pero, si las laváis, os van a... Bueno, la podéis usar como por lo menos unas cinco veces más, si las laváis, ¿eh? Bien. Y ahora, no me voy a dar lo que viene siendo lápiz en el lagrimal, porque quiero que los ojos sean muy despiertos. A mí me gusta mucho la mirada muy abierta, ¿eh? Pero lo que sí voy a hacer es darme un poquito de sombrita en la parte inferior de las pestañas. Entonces, tomaré este tipo de brochita de boli. Y voy a tomar este tono de aquí, que es como un morado. Y me lo voy a empezar a... a difuminar. A perfilarme los labios con este tono. Este es de Catrice. Este de aquí, que se llama... Este es Waterproof. Fantástico. Acabo de descubrir que es Waterproof. Lo tengo hace tiempo y no lo sabía. Bueno, 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 bueno. Estoy intentando localizaros el nombre o el numerito del pincel. Lo pondré arriba escrito, porque lo viene bien escrito, pero es muy complicado. Bueno, y voy a empezar a perfilarme los labios. Y ahora voy a utilizar como lápiz labial este de la Casa Mua, que me lo trajo en uno de los pedidos que hice a Primor. Así que este color, que sería... Sweet Sheep, que también pondré el nombre arriba para que lo sepáis. Es bastante cremosito, ¿eh? Muy cremosito. Una aplicación bastante fácil. Porque va como muy suavecita, ¿no? La barra. Muy cremosita. Me gusta. Bueno. Y esto sería todo haciendo, pues, este maquillaje con esta paleta. La paleta de Jeffree, adquirida en AliExpress. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué tal si creéis que merece la pena? ¿Os ha gustado esta pestañita? Ay, bien. Que se vea. Porque yo, por ejemplo, ya la había toqueteado. Y como os comentaba al principio del vídeo, considero que este tono, este color rosa, a lo mejor, para lo fuerte que se ve, tendría que pigmentar un poquito más. No ha sido muy polvosita. Si os habéis dado cuenta, apenas ha soltado pigmento. Yo ya tenía el rostro maquillado. Me ha resultado muy fácil difuminar la sombrita. Y bueno, y yo he recreado esta tonalidad de ojos. Pues porque este maquillaje no me lo había hecho, pero tenía más o menos, en este review, sí tenía más o menos una idea de lo que podía hacer con la paleta, ¿eh? Y aquí estaría la propuesta. Bueno, bueno, pues dejadme comentarios, que ya sabéis que los leo y siempre que puedo os respondo, ¿eh? Siempre que puedo os respondo. Yo abajo en la cajita de información, ya sabéis, mis redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Y dejaré también el enlace del vídeo del sorteo internacional, como comenté al principio del vídeo. Me despido, prometo, amenazo con que volvería en un siguiente vídeo. Y os voy a dar mi opinión particular. Mi opinión particular es que esta paleta sí merece la pena. Sí, merece muchísimo la pena. Ha sido una muy buena compra y estoy muy contenta de tenerla. Creo que es una paleta que voy a utilizar bastante. De hecho, ya la he toqueteado más de lo que yo creía. Porque yo la pedí más que nada porque la ves en la red, ¿verdad? Te entra esa ansia, quieres tenerla, venga, va, la tengo. Pero la verdad es que una vez que llego a mis manos, la toqueteé y me encantó. Pues dicho todo esto, si queréis cogerla, ya sabéis, abajo también os dejaré el link de la paleta. No sé si se encontrará o no, pero bueno, ya sabéis que si no se encuentra el link, pues echáis mano a Alice Pre, que hay muchísimos vendedores y posiblemente la tendrán. Un besito muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito muy grande y nos vemos en el próximo vídeo.